¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿No lo o no? ¿Qué es lo que se trata? ¿Los hay que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿No, ¿qué es lo que se trata? ¿La gente no está? ¿No está? No está en cuenta. No, ¿por qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Vamos a hacer esto? Sí, ¿vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? No, pero no, no es lo que me ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos a hacer esto? ¡Vamos! ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿ Estábamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Qué hacemos? ¿Estamos a hacer esto? ¿No? Sí, ya está. ¿Por qué me fuera? ¿Por qué me fui a hacer esto? ¿Por qué me tiré algo? No, no. ¿Vale? ¿Por qué me lo heí muy bien? No, no, no me he dejado esto. y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.